El compositor, ese hombre de prisionero de amor, nos habla de su historia. Bienvenido a Canal Córdoba. Es un placer, gracias por la oportunidad de saludar a la gente de Córdoba, de su canal. Y estamos aquí en Chinú para aportarle a esta causa folclórica que tienen tantos años de estarla haciendo. Ya yo he venido muchas veces acá. De este festival han salido muchas canciones de éxito posteriormente que han cantado los cantantes que me han grabado las canciones. Y yo he participado con ellas acá. En algunas he ocupado lugares privilegiados, en otras no he ocupado lugares y a los pocos meses sale grabada. Claro que sí. Alejandro, hablando un poquitico de tu historia, dónde naces, dónde creces, cómo te haces compositor. Bueno, mi historia es larga y corta porque soy un compositor relativamente nuevo. Pero tengo mucha experiencia en el vallenato, tengo muchos años que me están grabando. Y soy de San Juan de La Guajira. Me he destacado como intérprete de diferentes compositores también en los eventos como festivales y eso. He grabado varias largas duraciones, relativamente exitosa. Y me gusta experimentar esto de vez en cuando. No todo el tiempo voy a los festivales, pero de vez en cuando sí voy. Maravilloso. Tema a continuación. Háblame de canciones como la titular. Háblame de ellas. Bueno, tengo muchas canciones grabadas. Mi primera canción, por decir algo, fue grabada por Beto Zabaleta. Y cuatro días después me grabó el binomio. La de Beto Zabaleta se llama, con los Betos, Lazos de Hermandad. Tituló un disco de los Betos en el año 90. ¿Cómo dice así? 91, sí, 90. Venezuela te envío un saludo con mi merengue. Y ahí va un abrazo muy fraternal. Tiene un coro que dice, y que vengan todos los americanos. Besen la bandera. Soy venezolano. La que me grabó el Fuerzo Rosco con el binomio se llama, te voy a olvidar. Cuatro días después salió esa. En el año 90. Dice, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Aunque cuando lo diga, sienta un peso aquí en el alma. Tú me elevaste a esta nube florida. Desde esa nube lanzaste mi alma. Y después vinieron otros éxitos con otros cantantes. Relativamente se hicieron muy conocidas y muy populares. Háblame de Prisionero de Amor. ¿Cómo nace tu canción? ¿Cómo la hiciste? Háblame de cuando pensaste en esa musa. Bueno, Prisionero de Amor es una historia de una mujer que estaba presa. Y quien era el vigilante, se enamoró y purgó la misma condena que la mujer. ¿Por qué? Porque cuando le daban el descanso, él iba a su casa, se cambiaba y otra vez para la cárcel. Cuando estaba ahí, estaba también preso porque estaba vigilando, pero estaba purgando condena. Entonces, esa fue una historia que salió en la revista La Vea. Y salieron unos titulares ahí que los metí dentro de la canción. Ok, la historia de Prisionero de Amor es una historia muy bonita porque es una historia de un preso, de una presa, una persona que estaba purgando una condena a una mujer. Y él, que la estaba vigilando, se enamoró de ella. Entonces, él purgó la misma condena que la mujer. Bueno, después llegó a las manos de Farid Jortín porque yo lo fui a visitar a la cárcel. Él quiso que yo se la cantara ya, pero yo se la canté cuando ya le dieron libertad. Y casualmente yo creí que era la canción indicada, era el momento indicado y así fue. Se convirtió en el éxito. Yo hice esa producción, después le entregué otra canción que fue muy exitosa también, se llama Mi Debilidad. También hice esa producción. Ok, la canción se convirtió en un éxito de Prisionero de Amor. Hicimos la producción en Barranquilla. Luego hicimos la segunda producción con el Chichi Martínez, Farid Ortiz fue el Chichi Martínez, que se tituló también una canción mía, Mi Debilidad, convirtiéndose en un tremendo éxito también. Luego vinieron otros éxitos más con Farid y con los demás cantantes del Vallenato. Hoy en día tenemos más o menos casi unas 100 canciones grabadas, muy exitosas. Muchos de los éxitos son títulos de las producciones musicales. Y siempre tendremos un Alexander Oñate para todos. Y con la alegría y la armonía de componer música vallenata de verdad, de la buena, de la que vale. ¿Qué siente con esos nuevos compositores que hoy no dan la talla al romanticismo, a la musa esa que tienen ustedes? Cada quien compone lo que siente, ¿no? Lo grave es que los intérpretes en ese tema de no ir a hacer la labor de campo, buscar la música buena, donde está, esperan que el compositor llegue donde ellos, ya uno ya quemó esa etapa de estar ahí buscando cantantes, porque ya la sapiencia le da a uno que uno debe esperar que lleguen donde estoy yo, donde está el otro. No esperar que el compositor se vaya de esta vida o ya no dé para cantarles un tema exitoso. Hay música muy buena, lo que hay es que buscarla y explorarla. ¿Qué canción le ha hecho a su tierra, San Juan? Yo le he compuesto muchas canciones a mi pueblo, y siempre en algún pedacito meto parte de, la parte donde uno es origen, y eso lo hacen todos los compositores. A veces saltando lo importante que es para uno la raíz, la tierra de uno. Maestro, usted también ha cantado, ahorita nos hablaba, que también han tenido éxito, hablemos de esas canciones que usted ha grabado suyas y que se han convertido en éxito. Bueno, ahorita estamos grabando una producción con 13 canciones grabadas y 8 inéditas, todas de mi autoría. Pero, desde hace muchos años, cuando yo estaba joven, pelado, por decir algo, yo le interpretaba incluso a otros compositores, como Hernando Marín, a Palma Garrés, como a Fren Calderón, a Marciano Martínez, que es el que más le interpreté, y en los diferentes festivales, a Luis Igurola, y ganamos casi todos los festivales del ámbito nacional de Vallenato. ¿Cómo fue esa combinación? Ser cantante famoso, ser compositor famoso, ¿cómo fue esa transición? Bueno, llevarla una faceta con la otra es fácil, porque uno lo que va a cantar es Vallenato, sea mío, sea ajeno, pues uno va a impulsar lo que uno tiene como intérprete y como compositor. Eso fue lo que sucedió siempre en mi vida. ¿Participaciones con canciones inéditas en el festival Vallenato y logros? Claro, yo gané con Marciano Martínez, con el alma en la mano, en el año 88, y con una canción mía que grabó Rafa Lorosco, se llama El Merenguito Rey, ocupé el segundo lugar, y después, en diferente, con Marciano anteriormente de ganar, ocupamos dos segundos, un tercero y después el primero. Hemos sido muy luchadores y ganadores de todos los festivales, incluso el de aquí de Chinú, yo lo gané también, cuando vino, cuando vino muchos compositores grandes y de mucha talla. ¿Con qué canción ganaste Chinú, maestro? ¿No recuerdas? No, o sea, la canción, la canción que yo canté se llama Amor y Libertad. Amor y Libertad. Cuando se refiere a la titular, ¿a qué se refiere? La que tiene uno en el momento, es la que uno hace, la canción para la titular, las otras son suplentes. ¿Y eso del SOS? Eso es una voz de auxilio, que le pide a uno, ven y sálvame, cuando uno dice, me estoy muriendo, ven y sálvame, es lo que digo yo en la canción. Es el SOS de un enamorado, que en ti tercamente siempre va pensando, y este corazón es de ella, este corazón no es mío. Bueno, yo canté esa canción aquí y no quedó de nada. Aquí aquí fue finalista y a los dos, tres meses, o al mes creo yo que fue, salió con Farid Ortiz, en la producción que hizo con Jader Durán, creo que fue. No, con el negrito sorio. Con el negrito sorio, sí. Bueno maestro, un mensaje a los jóvenes, a los jóvenes compositores, a los jóvenes acordeoneros, y un poquito de esa herencia, de dónde viene usted como cantante, usted como compositor. Yo el mensaje que le doy a los jóvenes, es que le puede dar a un compositor que tiene la sabiduría y el recorrido, para decirle, como le dice todo el mundo, compongan vallenato bueno. Ese vallenato que le dicen salchipapa, no llega, no trasciende. No sé si no entiendo por qué insisten con eso, en ese plas, 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 plim, plim y plum plum. No, hay que componer una música que llegue, que profundice. ¿Por qué? Porque terminan los mismos salchipapa que cantan, cantando las canciones de uno, los éxitos anteriores. Entonces, cuando medio los escuchan, bien escuchados, le cantemos vallenato el bueno. Regidio Cuadrado, ¿qué recuerdas? Que era una noble persona. A mí me parece que era tan manso que repetía todo lo que uno decía. ¿Cómo? Así, arajo. Buena lengua, sanjuanera, decía. ¿Y Omar Gélez? Omar Gélez era todo cariño, amor. Muy sabio. Y valoraba tanto lo de uno que terminaba componiéndole lo que uno le cantaba también. Me voy a inspirar en esa canción, decía. Impídese, pero no la hace igual. Igual nunca, decía, porque es demasiado linda. Era muy elogiador de lo de uno. Eudola, mi hermano. Me hice con él, pulso a pulso. El primero que le grabó una canción a Luis Gélez Urrola en una producción fui yo. Se llama ¿Qué hay de ti? La grabé al lado de Mauro Milian en mi primera producción que hice. Contra vientos y marea, contra la familia, contra todo el mundo. Hicimos de Luis Gélez Urrola un exitoso compositor. ¿Usted toca acordeón o qué instrumento toca y qué acordeoneros le han acompañado? Yo toco la garganta, soy cantante. Medio toco la guitarra y muy bien tocadas las palmas. Las palmas. ¿Y qué artistas, qué acordeoneros le han acompañado como cantante? Ah, casi todo el mundo. Imagínense. Es de Emilianito Zuleta para abajo. Sí. En diferentes puntos y en diferentes momentos. Bueno, un mensajito a las mujeres cantantes, a las mujeres que hacen parte de la música de acordeón. Bueno, que canten bonito, que sigan cantando y que no se vulgaricen. Que pierden calidad y pierden feminidad. Que sean decentes. El vallenato no hay para qué meterle tanta vulgaridad. Lo bonito del vallenato es que quieran cantarlo como lo cantan. Porque es cuando lo están cantando, no se vulgaricen ni se desnudan. ¿Qué le hace falta por hacer en la música de acordeón, maestro? Hace falta... Pues, llevar el vallenato a Europa, que no ha ido. Y a trascender a nivel internacional. Muchas gracias, maestro Alexander Oñate, por esta participación. Siempre soñé una entrevista con usted. Gracias, gracias a usted por la entrevista. La gente de Canal Córdoba, siempre estaremos para servirle y para brindarle lo que nosotros tenemos. Gracias, maestro.